Para los 100 metros planos. Van a competir por el Caribe 1, Renzo Santillán de Atletismo La Molina. David Pedro García de la Liga del Ince. Carlos Alfredo Tirado del Atletismo La Molina. Matías Santiago Ayala de Atletismo La Molina. A ver, carril número 2, ya dijimos Renzo. Carril número 2, David Pedro García de la Liga del Ince. Carril número 3, Carlos Alfredo Tirado de Atletismo La Molina. Carril número 4, Matías Santiago Ayala de Atletismo La Molina. Por el carril número 5, Luis Marcelo Espinosa de Atletismo La Molina. Carlos Clavo de Asociación Deportiva Club Final Spring de ICA. Por el carril número 6, Cristian Torsen de Atletismo La Molina. Carril número 7. Y Fabricio Adrián Padilla de Atletismo La Molina. Carril número 8. ¿Sabes que así no me salieron los derechos, doctor? Ayer haciendo así, o sea, colocando como que, como para que no pueda reconocer ninguna, pues. ¿Cómo van las vistas de ayer? ¿La qué? Las vistas. ¿Cuántas reproducciones? ¿En dónde? Ah, este... Sí, aquí está, pues. ¿Qué viene? Se viene ahí. La primera de la mañana va por mí. Ah, ya va por mí. La de la tarde sí ya bajó, pues. 3, 4, 9. De la mañana, mira. ¿Lisa? Ah, más. Ah, más. Ah, más. Ah, más. Ah, más. Sí, si hay posibilidad de ganar la copa de las mujeres. No, no, no voy a entrar. Decime al directo, hay un lapicero por ahí, o no. Ahí está. Pero tú todo el tiempo, Isamar. Verde. Para más de el lapicero. Bien, gracias. No, no, ya viene. Que todo es un hilo tirado. Ah, no, no. Es que Isamar es un problema todo el tiempo. Isamar es otra niña. Ahí están así. ¿Qué más? Yo no sé el hilo. Mígame, mígame, mígame. Mígame, mígame. Mígame. ¡Eso! Viste, viste, que sí puede. Viste, viste. Viste, eres grande. Ah, hasta acá ya. ¿Y Sofía? No, 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 no. Ha llegado. Vamos a ir a ver a las muchachas de largo. ¿Por qué? Mira, pendiente, este... El aposto. Rafaela, felicitaciones. Dios te bendiga. Gracias. Pendiente. El profe les dijo que van a hacer post. Pendiente de eso, ¿eh? Ella viene por ahí. Ella me... ¿Pasó? Ella me da a Sofía. Viste en camino ya. Mira, va a hacer todo el mismo. Ahora mandamos el helicóptero de Daniel para allá a buscarlo. ¿Era el tuyo? No, el de Daniel. Los míos están los... ¿Ya tienes, Sofía? ¿Tiene la chupeta? Sí, pero bueno, que le traigo el cuarto. ¿Era la chupeta? ¿Qué? Ay, vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Ajá, ajá, ajá. Cuidado, cuidado, Mariani, cuidado, Mariani, 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 Mariani. Mariani. Mira, Daniel. Daniel, para que me hacía esa espilla, ahora espalda. los que están viendo la transmisión pero cuáles son muchachos se llamaba mariani y no lanzarla